Hoy les voy a contar de las iniciativas y lo que hemos hecho para lograr el teletrabajo en la administración pública colombiana. Empezamos a trabajar esta idea porque nos parecía que el mayor empleador de este país, que es el Estado, que tiene 1.200.000 servidores públicos, tenía que entrar a esta tendencia y desde ese momento que se expide el decreto, se conforma una comisión para permitir que el teletrabajo llegue a todas las entidades públicas. Esta comisión está conformada por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, es una invitación a los servidores públicos, a los gerentes públicos, para que aprovechen esta iniciativa que con toda seguridad va a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos colombianos y aumentar la productividad de sus entidades. Mi nombre es María Cecilia Londoño, trabajo en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como asesora de la Viceministra General y pertenezco al sector público hace aproximadamente 4 años. Y la invitación que hace el Ministerio principalmente es a que todas las empresas del sector público se unan a esta modalidad de teletrabajo porque el teletrabajador puede tener unos indicadores de gestión y unas herramientas de seguimiento muy claras en las cuales su jefe puede hacer, llamémoslo así, un rastreo claro del trabajo. Debemos desmitificar el tema de que si el empleado no está sentado en su puesto de trabajo no puede lograr cumplir con los objetivos o no está trabajando. Mi nombre es Oscar Niño, soy el coordinador de gestión humana del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Quiero hablarles del teletrabajo. El Gobierno Nacional ha establecido los mecanismos necesarios para que el teletrabajo pueda llegar de manera formal, aplicarse en cualquier organización. Asimismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, que nos han acompañado y han creído que este proceso sí es posible. Y para terminar, los invito a implementar el teletrabajo. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy la directora de Función Pública y Función Pública Teletrabaja. Mi nombre es María Cecilia Londoño y yo teletrabajo con el sector público. Porque en el MINTIC teletrabajamos. ¡Suscríbete al canal!